Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a esperar un par de minutos, ingresan más personas chicos, y si no, la reprogramamos, porque pues solamente de 8, 8 y 16, de 160 personas, si hay 3, es mejor después reprogramarla, pero entonces verifiquemos un momentico, ¿ok? Bueno, mientras tanto chicos, ya que están ustedes aquí, cuéntenme si tienen dudas y arrancamos por ese lado, si tienen dudas de manejo de la plataforma, cómo empezar, alguna duda que tengan, y les voy contestando mientras tanto. Buenas noches, profe, por mi parte, no, no señor, yo pude ingresar sin problema, navegué en la plataforma, y pues me falta navegar más, pero por mi parte no tengo dudas. Listo, perfecto. Profesor, muy buenas noches, pues por mi parte tampoco, solo tendría una sola inquietud, conforme al, digamos, a la entrega de los trabajos. Sí. Digamos, los trabajos, ya hablaba de 4 trabajos, de color rojo, naranja, pero conforme a eso, el tiempo lo ponemos nosotros, o hay unas fechas estipuladas, no... Pues mira, sí, tienen una fecha límite, totalmente límite, que es inamovible, o sea, no se puede cambiar, que es para el 11 de diciembre máximo. O sea, el 11 de diciembre se les cierra a ustedes, se les cierra la plataforma automáticamente. Es que lo que pasa, el SENA dice generalmente, dice, no, mira, ustedes tienen para que realicen la actividad número 1, digamos, esta semana. Para la actividad número 2, la siguiente, la actividad número 3, la siguiente, y así. Sí, pero de por sí, todas se reciben hasta máximo el 11. Lo que yo les aconsejaría es que no vayan a dejar hasta el último día. Porque, eh, dime. Sí, pero qué pena, lo interrumpo. Sí, conforme a eso, es que esa era la inquietud. Conforme a eso, si uno dice, bueno, le voy a dar duro a los trabajos, uno los puede entregar con anticipación, con fecha, uno puede entregarlo prácticamente, digamos, a finales de este mes, por ejemplo. Sí, o si quieres, hoy mismo, hoy tienes tiempo y ya tienes... De una, de las cuatro, hoy mismo. De una, sí. No hay problema, no hay problema. Ah, listo. Sí, entonces, sí, lo que no vayan a hacer, chicos, es dejarla para lo último. ¿Por qué? Generalmente nosotros, los instructores, tenemos dos días hábiles para darles calificación a ustedes. Esos son los rangos de calificación que tenemos nosotros. Pero si ustedes, digamos, entregan un trabajo el viernes, entonces, el sábado no es día hábil, el domingo no es día hábil, las primeras 24 horas del día hábil es el lunes, y las otras 48 horas serían el martes. O sea, que si se entregan un trabajo el viernes, llega hasta el tipo de enverta de calificación hasta el día martes. Ahora bien, si ustedes esperan hasta el último día, que es el 11 de diciembre, a entregar sus tareas, el problema es que ustedes las entregan. Pero como es el último día, nosotros como instructores tenemos 48 horas para calificarlas. Entonces, nosotros nos damos ese tiempo para calificar. Pero digamos, imagínense que yo las empecé a calificar el 12. Y el 12 califico sus tareas y les quedaron mal. Entonces, yo les coloco, no, mira, te quedó mal, pero el problema es que ahí no las pueden repetir, porque ya se les acabó el tiempo y se les cerró la plataforma. Entonces, el problema es que ya les quedó mal y ya pierden el nivel. Entonces, en cambio, si ustedes las hacen con anterioridad, digamos, nosotros tenemos los dos días para calificarlas, las chequeamos, miramos, y les decimos, no, mira, tienes que corregir esto, o tienes que corregir otra cosa, o algo así. Entonces, ustedes tienen tiempo para volverla a repetir y volver a esperar las otras 48 horas para nosotros la calificamos y así. Pero si la entregan el último día, se arriesgan, uff, muchísimo. Y bueno, en todos los cursos lo digo, y bueno, casi que en todos, muchas personas pierden por eso. Muchísimas, más de las que uno cree. Entonces, súper pilos con eso. Sí, lo puedes entregar cuando tú opines. Desde que sea antes del 11, todo perfecto. Yo de ustedes me meto en la cabeza que máximo, la fecha máxima, máxima, máxima para entregarlos, que sea por ahí el 5 de diciembre. ¿Por qué? Porque si llegamos, las entregan el 5, las reciben calificadas el 7. Diciembre, diciembre 5, sí, es algo. Entonces, diciembre 5 máximo. Si la tienen calificada, es el viernes 6, 7, 8, 9, hasta el 9 las tienen calificadas de nuevo. Y se las devuelven de nuevo, porque de pronto tienen que corregirles algo. Entonces, las entregan el mismo 9. Entonces, pueden volver a verificarla el 11, que es el último día, ya corregido. Pero si ustedes esperan el 11, no, chicos. Muy bien. ¿Qué otras dudas tienen, chicos? Gracias, profe. Con todo gusto. Lo fe, no, pues yo, buenas tardes, buenas noches. Yo también tenía ahí duda con algo de los, pues, de los tiempos. Porque, pues, yo le había escrito por el chat que tuvimos dificultades para ingresar. O sea, yo me ingresé en el curso con varios familiares. Pero apenas pudimos entrar como el fin de semana y no hemos hecho como nada todavía. No te preocupes. Estoy muy preocupada por los tiempos. Vale, perfecto. No, lo mismo que le dije a Edison, lo tienen hasta el 11 de diciembre. Pero lo que pasa es que el 12 de diciembre uno dice, wow, falta un montón. Y a veces uno se puede relajar. Sí. Y eso es un error gigante, chicos, con estos cursos del SENA, porque uno se relaja y a lo último le coge la tarde y no alcanza. O sea, no da. Entonces, sí, mejor hacerlos de a poco en poco. Pero ya, Claudia, ya ingresaste a la plataforma. ¿Ya alcanzaste a ver el video que les envié? No, no he visto el video. Yo ingresé a la plataforma el fin de semana. Hice la presentación. Ajá. Hice el cronograma. Listo. Pero, la verdad, no he avanzado más. Bueno, pues, entonces, me les voy a explicar. Tomémosla. Bueno, el que no llegó, pues, no llegó. Es que no sé por qué teníamos que era como a las 7 y media. Porque, de hecho, estoy llamando a mis hermanas a decirles que ya empezó. Ah, ok. Listo, vale. No sé por qué teníamos que ir a las 7 y media. Entonces, no sé si se van a estar conectando los demás a esa hora. Ah, bueno. Y si no, tú les cuentas. Igual esta sesión está siendo grabada. Y yo les coloco la grabación en la plataforma también. Ok. Entonces, ven y les comparto pantalla. Y les explico el uso de la plataforma para que ustedes estén un poquito más cómodos y sepan cómo utilizarla. Recuperar. Entonces, mira. Para ingresar todos, si están aquí, es porque ya todos saben cómo ingresar. Pero para las personas que vayan a ver el video, les voy a explicar de nuevo. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando ustedes vayan a... Este. Y... Ah... Este. Entonces, imagínate que... Van a ingresar a Cena Sofía. Mira. Cena. Sofía. No, mejor. Sayuna. Sayuna. Con Z y con POTA. Y le dan al primero. Mira. Dice Servicio Nacional de Aprendizaje. Le damos clic allí. Cuando ingresemos allí, ¿eh? Les va a aparecer algo como esto. ¿Ok? Que es lo que les explicaba en el video. Y vamos a dar aquí el documento de identidad. Ustedes tengan tarjeta, cédula... Le colocan su cédula, número de cédula, su contraseña, ¿vale? Y le dan ingresar. Si no se les olvidó... Si se les olvidó su contraseña, ¿no? Si les pasó, no se acuerdan. Pues fácil. Vean aquí donde dice, olvidar mi contraseña. Y ahí les van a enviar automáticamente un... Para que ustedes reseten la contraseña al email con el que ustedes hayan ingresado a la plataforma. ¿Ok? Cuando ustedes se inscribieron, ustedes tuvieron que haber inscrito para que les aprobaran este curso. Que pudieran hacerlo. Entonces, a ese les envían. ¿Ok? Si ya se les olvidó el email que ingresaron... Pues a... Intentar recordarlo. Porque no hay otra forma para hacerlo. ¿Vale? Entonces, cuando ya estén así, le dan iniciar sesión. Espérate que me diga. Cédula, cédula, iniciar sesión. Esto es lo que no puedo decir. Les va a aparecer algo como esto. ¿Ok? Entonces, les va a aparecer unos cursos. Son los cursos que ustedes estén tomando con el cena. Bueno, digamos, estos son los que les estoy gritando. Pero a ustedes les va a aparecer... Digamos, si están solamente tomando el inglés, pues les va a aparecer aquí. Si están tomando inglés, algún técnico, alguna... No sé, Excel, qué sé yo. Cada cursito les va a aparecer así como una de estas fichitas. En inglés, en el cena se llaman fichas. Entonces, su número de fichas, todos ustedes están aquí en inglés básico 1. ¿Ok? Pero, unos de ustedes están en un curso de básico 1 y otros de ustedes están en otro curso de básico 1 también. ¿Ok? Como en el colegio, que había el nivel 11 y había varios... Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, su número de cursos es ese que está entre paréntesis. Este aquí y este aquí. Entonces, ustedes le dan al de ustedes. Solamente les va a aparecer. ¿Le van a dar dónde? Aquí donde dice English Das Work. ¿Ok? En inglés realmente funciona. Entonces, le damos clic. Y aquí sí ya les aparece la plataforma. ¿Vale? En el video yo les explicaba cómo ingresar a la plataforma. Fue el video. Aquí en anuncios. Aquí en anuncios. Por anuncios, que es el primero. Ahí ustedes van a encontrar toda la información. Les coloco cuándo tienen conferencias. Quién va aprobando. Les coloco anuncios importantes de... Para cuándo tienen que hacer la primera actividad. Para cuándo termina la otra. Todo eso. En anuncios es el botoncito importante. Le damos clic en anuncios. Las grabaciones también se las hace. Y de ahí aquí está. ¿Ok? El de apertura. El anuncio de apertura. El anuncio de bienvenida. En el anuncio de bienvenida estaba el link para esta conferencia. Y aquí el paso a paso en inglés. Que es el video que yo les había grabado. Dura dos minutos. O sea, no dura más. Dos minutos. Dos minutos. Cincuenta o treinta segundos. No dura más de eso. Entonces ahí les explico cómo ingresar y qué tienen que ver. Ahora. Devolvámonos. ¿Cómo hacemos para devolvernos? Le damos clic aquí. Le damos clic. Dicen mis cursos. El siguiente link. Le damos clic. Y ya nos va a enviar otra vez a nuestra fecha. Ahora. ¿A usted les puede parecer algo así como están viendo? ¿O les puede aparecer algo así? Porque cuando yo les grabé el video. Les grabé el video como sabía desde el celular. Porque también pueden hacerlo desde el celular sin ningún problema. Y hacen exactamente el mismo proceso que les acabé de mencionar. Ahora. Si les llega a aparecer aquí. La pestaña importante es esta que dice. Actividades de aprendizaje guía. Este es lo importante. Más que todo el resto. Actividad de aprendizaje guía. Se le dan clic aquí. A la flechita. Y se les va a desglosar estos iconos. Estos iconos de aquí. Los. Los como azulitos. Ese es el material de estudio. Estos cursos en particular. Chicos con el senado. Más que todo lo que. ¿Qué se hace en estos tipos de cursos? Se les da a ustedes un material. Se les da unas herramientas. Y ustedes tienen que utilizarlas. Para que después ustedes nos demuestren a nosotros. Que si no la aprendan. Es un poquito distinto a la formación normal. Que digamos uno va a un colegio. O una universidad. Uno se sienta. Y el profesor habla. Y habla. Y habla. Y enseña. Y actividades. Este es súper distinto. Este es. El Sena se compromete a hacer el pago de esta plataforma. Y a ustedes no les cobra nada. Pero el Sena se compromete a hacer el pago de todo eso. Que se mantengan funcionando en la plataforma. Tienen material dentro de la plataforma. Y el Sena dice. Listo. Ok. Mira. Nosotros les vamos a dar. Ese acceso a la plataforma gratuito. Ustedes. Pero ustedes nos tienen que demostrar que se están aprendiendo. Y si sí están aprendiendo. Por su cuenta. Obviamente con un poco de ayuda mía. Guía mía. Pero más que todo es muy autónomo. Ustedes lo van a demostrar. Le van a demostrar al Sena. Y como le demuestran. Por el medio de trabajos. Y si esos trabajos están correctos. Y con buena calidad. El Sena les da un certificado. Ok. Entonces. ¿Dónde encontramos esa información? Que necesitamos aprender. En los íconos azules. Esto es aquí. Cuando ya hayamos estudiado esos íconos azules. Ok. Ya obviamente después de que lo hagamos. Porque si no vamos a empezar a hacer trabajo sin estudiar nada. Pues no estamos aprendiendo mucho. Entonces. Estudiamos esa parte. Y después aquí en este. En este caso. En este botoncito donde dice. Actividad de aprendizaje 1. Si no les aparece. Mira. Lo mismo. Le damos clic aquí. A la flechita. Y esos son los trabajos que tienen que emplear. Ok. Son cuatro trabajos. ¿Cómo aprobamos el nivel? Si envían los cuatro trabajos. Y obviamente los trabajos. Tienen una calidad suficiente. Para que dentro de los parámetros del Sena. Sean aprobatorios. Que nosotros les demos la aprobación. Le decimos. Mira. Sí. El estudiante. El aprendiz. Está haciéndolo muy bien. Así que le damos la aprobación. Ok. Entonces. Tienen que ser cuatro. ¿Con cuántos pasamos? Con cuatro. ¿Con cuántos perdemos? Con tres. Con dos. O con uno. Ok. Así que. Ay. Enviamos tres. Ok. Bueno. Vuelve a pedir otra vez el curso. Ok. Porque ya lo voy a probar. Tienen que ser los cuatro. Ok. Obligados. Ok. Ahora bien. ¿Qué tienen que ser en cada uno de esos cuatro tareas? Son tareas muy pequeñas, chicos. Ok. Pero como este curso arranca de cero. Como si una persona no supiera absolutamente nada. Quizás ustedes ya conocen algo de inglés. Entonces depende. De que tanto conozcan. Pues va a ser o más difícil. O más difícil. O va a ser más fácil. Va a ser fácil. O va a ser súper fácil. Tienen esas dos opciones. Entonces fácil o súper fácil. Pero. Si ya tienen conocimientos. Es súper fácil. Si tienen. No tienen nada de conocimientos. Es fácil. Simplemente toca chequear. Ahora bien. En este primero que dice actividad aprendizaje. Lo que tienen que hacer es un test. Ok. Tienen que desarrollar un test. O sea. Les hacen unas preguntas y las comienzan. En el siguiente. Que es actividad aprendizaje. Foro. Este foro es el calificable. Que es el foro. Let's meet. Hay otro foro. Que es el foro social. Ese no es calificable. Simplemente es para que ustedes. Hablen allí si quieren. Pero el calificable es este. Que tienen que hacer en este foro. Ya les explico. Y les abro. Como tienen que enviar sus evidencias. ¿Vale? Cuando ustedes den clic aquí. Ustedes tienen que hablar de ustedes. Su nombre. Su edad. Su profesión. Que hacen. Que no hacen. Que les gusta. Con quien viven. Cosas de esas. Lo que puedan. Ok. Como estamos empezando. Si solamente pueden decir. Su nombre y su edad. Y decir. A una. Pequitita más. Pues. Bien. Si pueden decir. Algo más de información. Pues. Aún mejor. Y eso lo van a hacer. En este foro. Ok. En un escrito. Es un foro. Escriben. Y ya está. Eso que les acabo de mencionar. Ahora. En la siguiente. Este icono rosadito. Va. Ok. Se activa aprendizaje. En una presentación rutina. Diario. Tiene que ser escrito. ¿Cómo se puede hacer en escrito? Si quieren. En un documento Word. Si quieren. En una presentación de PowerPoint. Si quieren. Lo pueden hacer en un hojito de cuaderno. Porque. Se dice. No. Mira. Es que yo no. No puedo. No sé utilizar herramientas tecnológicas. Muy bien. Ok. Pero un cuaderno. Si lo puedes. Lo sabes utilizar. Entonces. Abres el cuaderno. Poses un lápiz. Y empiezas a hacer tu ring. Tu rutina. Y cuando ya la tengas. Le tomas una foto. Y subes esa foto. Y listo. Ok. Esa es su presentación. De rutina diaria. ¿Qué rutina diaria? Lo que ustedes hagan. Que se levantan. Se despiertan. Desayunan. Salen a trabajar. O salen a estudiar. Lo que hacen todos los días. Esa es su rutina. Esa rutina es el escrito. Ok. Tiene que ser el escrito. Ahora bien. El siguiente. Listo. Cuéntame. Que levantarse la manita. Sí. Y es para. Para esto. Por ejemplo. O sea. Por ese mismo link. Se sube el documento. Sí. Ya les voy a explicar. Sí. Ya les voy a explicar. Cómo suben cada uno. Esos documentos. Ah. Sí. Ya les explico. Es que en este momento. Les estoy diciendo. Qué tienen que hacer en cada uno. Y ya les explico. Cómo lo suben. Ahora. En video. Esa es la presentación. De la rutina. Escrito. La idea es que en las instrucciones. Les dicen que sean con imágenes. No tienen que ser imágenes propias de ustedes. O sea. Pueden ser imágenes de internet. Obviamente. Es mejor que sean imágenes. Reales. Con eso. Ustedes recuerdan. Y van a hacer. Hacen un afianzamiento. Del conocimiento un poquito mejor. Lo afianzan más. Ahora. El último link. Es el video presentación. Este video de presentación. Tienen que aparecer. Ustedes hablando. Una imagen de ustedes hablando. Pero ya no de su rutina. Su rutina ya no. Tiene que ser de la rutina. De otra persona. Solamente de una persona. O su papá. O su mamá. O su esposo. Su esposa. Su hijo. Su hija. Su mejor amigo. El que quieran. O si tienen perrito. Hablan del perrito. No importa. Pero solamente de una sola persona. ¿Y por qué? Porque en este punto. Yo tengo que evaluarles. Si están utilizando bien la ES. En terceras personas. Eso lo van a ir mirando ustedes. En el material. Entonces por eso. Tienen que ser. Y eso es un video. ¿Cómo lo pueden desarrollar? Lo pueden grabar. Y lo suben a la plataforma. O simplemente lo suben a YouTube. Y me pegan el link. O lo suben en cualquier otro lugar. Y me pegan el link allí. Y ya está. Y esas son las cuatro actividades. Que tienen que ser. A grandes rasgos. Es un test pequeño. Es un foro. En donde hablan de ustedes. Es una presentación. De su rutina diaria. De la de ustedes. Que es escrita. Y es un video. En el cual hablan. De la rutina. De otra persona. Y ya está. Si ustedes demuestran. Eso. Por medio de los trabajos. Aproban el nivel. Y el SENA. Les da un certificado válido. A nivel nacional. El curso que hayan tomado. Ahora bien. ¿Cómo envían sus tareas? ¿Vale? Entonces. Digamos. Vamos a empezar. Desde aquí. Desde el foro. ¿Bien? Les voy a cambiar esto aquí. Esto que estoy haciendo aquí. No lo tienen que hacer. Porque esto es por la que. Es la página de instructor. Entonces esto no les aparece a ustedes. Aquí yo les voy a cambiar. Les voy a cambiar a modo. Arroba de aprendiz. Para que les aparezca idéntico. Como les aparece a ustedes. Aprendiz. Ahora sí. El menú del lado izquierdo va a cambiar. Lo que es más corto. Era mucho más largo. Ahora. Desaparece a ustedes así. Recuerden. Recuerden. Este es el material de estudio. Y este de aquí. Y este. Las evidencias que tienen que cambiar. ¿Qué tienen que hacer? Vamos a empezar por el foro. Ustedes le dan clic. Así. Como Claudio me estaba diciendo. Le damos clic. Y cuando le den clic. Ahí tienen que escribir tal forma. Le damos. Aquí podemos decir. Apertura. Foro. Let's meet. Calificable. Así es. Aquí. Le damos clic. Aquí. Apertura. Foro. Let's meet. Y aquí. Podemos responder. Le damos aquí. Responder. Responder. Y escriben su respuesta. ¿Ok? Entonces tienen que hablar de ustedes. Entonces. Mi nombre es tal. Yo tengo tanta edad. Trabajo en tal cosa. O estoy en tal otra. Me gusta hacer esto. Me gusta hacer aquello. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Y listo. Entonces. Y aquí le dan. Enviar foro. Y automáticamente. Les va a aparecer ahí. Y yo después. Entro y lo califico. Y listo. No es más. ¿Ok? Eso es todo lo que tenemos. Es en. Exacto. Y aquí yo les dejé. Como un ejemplo. ¿Ok? Aquí yo se los dejé como en inglés y en español. ¿Vale? Pero no. Ustedes solamente en inglés. No. Nada en español. No metan nada en español. Vale. Listo. Nos vamos a devolver. Se acuerdan que nos devolvíamos dándole clic hacia arriba. Después de mis cursos. Mis cursos. Bien. Recuerden. Tienen que darle a enviar foro. Ahora. Siguiente. Presentación rutina diaria. Le damos clic allí. Y aquí vamos a dar aquí. Agregar entre. Le damos este botoncito verdecito. Se lo damos. Clic aquí. Y automáticamente. Aquí me va a aparecer. Si lo tengo en un archivo. Simplemente lo arrastro y lo suelto acá. Arrastrar y soltarlo. Yo no sé. Voy a subir un archivo. Voy a subir este archivo. Esta es mi tarea de inglés. La tomo. Muy bien. La tomo. La jalo. La suelto. Listo. Ya me quedó. Y aquí arriba puedo escribir un mensaje. Hola profe. ¿Cómo estás? O instructor. This is my homework. Listo. Muy bien. Guardar cambios. Lo veo, profe. Bien. 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 Esa es la otra. Les recuerden la rutina de ayer. Lo devolvemos otra vez. En el archivo. Un poquito. Y ya está. Y ahora. El video. Igualito. Bien. En la presentación. Algunas veces los videos son pesados. Entonces de pronto puede que no les suba. Entonces ¿qué hacemos? Mejor subir un link. Agregar entrega. Y aquí tienen. Aquí lo pueden cortar y pegar el link. ¿Ok? Copian y pegan el link de YouTube o de la plataforma que ustedes quieran. Lo pegan aquí. Y listo. Ya está. O si quieren subir al show. Perfecto. Lo arrastran y lo dejan. Guardar cambios. Listo. Y le recuerden. Solamente 250 megabytes máximo. Es un montón. Entonces lo colocan ahí. Y ya. Se acabó. Guardar cambios. Y listo. Esas son las tres primeras actividades que podemos hacer. Bien. Ahora. La última. Que es esta line test. Que puede ser la primera que ustedes hagan. Entonces ustedes le dan clic aquí. Y aquí. Y aquí le decimos. Intento de prueba conocimiento. Le damos clic. Si les aparece otro botoncito. Desde que sea el verde. Es igual. ¿Ok? Ahora. En esta primera lo que tienen que hacer es que van a escuchar. Le damos clic aquí. Ustedes escuchan. Y de acuerdo a lo que ustedes escuchen. Van a responder estas preguntas que están al lado izquierdo. ¿Ok? ¿Con qué las van a responder? Con las opciones que tienen la mano derecha. Estas opciones. Ustedes escuchen la primera. ¿Quién es de nuevo? ¿Cuál de estas sería? De acuerdo al listen. De acuerdo a lo que escuchan. Después el número dos. ¿Cuáles de estas opciones? Son las mismas opciones. Cada vez que ustedes den clic aquí. O acá. O aquí. O acá. Son las mismas opciones. Todas son exactamente iguales. O sea. De este puntito del primero al segundo. Son las mismas. Pero pues obviamente cada pregunta. Pues ustedes tienen que escoger una de ellas. Acá. Le escogen. Le dan clic. Aquí. Digamos. Eso no es. Dándole clic a cualquiera. Y ya está. Mira. Le damos clic. Y ya listo. ¿Ok? No es más. Ahora. Ya terminaron ustedes. Le damos siguiente. Pues en este siguiente. Lo que tienen que hacer. En el material de estudio. Les van a explicar. Cómo se utiliza A. Y cómo se utiliza AN. En el material de estudio. Y después de que ustedes ya han estudiado. Ya van a saber cuándo se utiliza A. Y cuándo se utiliza AN. Y se lo ponen aquí. Y aquí yo quiero colocar. Es AN. Y aquí coloco A. Y aquí coloco A. Y aquí coloco A. Y así o AN. Y no sé. Y así ustedes lo van poniendo. Lo que ustedes crean. Y siguiente. En estos. Que tienen aquí. En este. Tienen que ser. Como consejo chicos. Coloquen la primera en mayúscula. Ok. La primera en mayúscula. Y coloquenle puntico final. Sin espacio. Por ejemplo. Tienen unas letras aquí. Pero están desorganizadas. En el material de estudio. Pues van a tener. ¿Qué palabras son? Entonces. Yo coloco aquí. FOM. Punto. P mayúscula. En P mayúscula. Porque mira. La P. La H. La O. La N. Y la E. Que es su teléfono. Pum. Y hago lo mismo aquí. Entonces. Voy a colocar esto. Vale. Punto. Y sigo con. Pero no van a hacer esto. No van a darle espacio. Si le dan espacio. El sistema lo asume como. Pum. No le dan espacio. ¿Listo? Y ya está. Los terminan. O sea. Están. Son las palabras. Pero están desorganizadas. Aquí vamos a hacer la misma. La misma. El mismo ejercicio que hicieron en el listening. Pero ya no el listening sino el reading. O sea. De acuerdo a esto. Ustedes van a contestar estas oraciones. Las van a completar. Con estas opciones. Ustedes deciden cuál opción es para actuar. Y. Siguiente. Aquí. ¿Qué es lo que van a hacer? Le van a dar clic. Y ustedes van a escuchar unas palabras. Y ustedes tienen que escribir esas palabras. Entonces por lo menos le vamos a escribir. A. Job. Entonces decían. Job. Y van a deletrear. Ok. Primero decir. A. Que es A. B. Que es B. Sí. Entonces aquí dieron. A. Job. O sea. A. Y la palabra. Empleo. Job. Recuerden. Aquí no le den espacio. Aquí sí no le den punto. En este caso no le van a usar. Entonces en el anterior sí. ¿Por qué? En este sí porque mira. A ver. A ver. En este sí porque mira que aparece un puntito acá. No va a colocarle el punto acá. Pero en la otra no aparece punto en el inglés. Nada. Así que no le den la niña. Nada de punto acá. Listo. Job. Aquí el siguiente. En mayúsculo. Por lo menos. A. Job. B. British. Aquí dice Job. Aquí British. Pero entonces ustedes dicen. No, pero bueno. ¿Cómo hace para saber qué palabras son? Sí hay un montón de palabras en inglés. Pero como ustedes para este momento. Ya habrán estudiado el material. Ya les han mencionado este. Ya va a terminar el test. Y listo. Ya terminaron. Este es el último ejercicio del test. Le dan terminar intento. Y este se envía automáticamente. ¿Vale? Este es el único que se califica de inmediato. Porque lo califica el sistema. ¿Ok? Ustedes terminan y lo califica el sistema. Ustedes tienen cuatro intentos para hacer. ¿Ok? Si les quedó mal. No pasa nada. Vuelvan a estudiar. Y lo vuelvan a presentar. Y así. Cuatro intentos. Vale. Las otras actividades. Las califico yo. Pero en los tiempos que les he estado mencionando. Muy bien. Estos son todos los trabajos. Y cómo enviarlos. Y qué deben hacer en cada uno de esos trabajos. Ahora. El material de estudio. El material de estudio. Son estos. Iconos azules que tienen aquí. ¿Ok? Este. 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 Son estos. Estos tienen tres materiales de estudio importantes. Que son este que dice componente formativo. Formativo. Componente formativo. En estas partes lo que les va a aparecer es el material de estudio. Ustedes simplemente. Vamos a darle solamente clic al primero. ¿Vale? El segundo y el tercero son casi que iguales. Pero con otro tipo de información. Me refiero iguales a. A. Cómo están categorizados. Le damos clic aquí. Y aquí le damos al botoncito rojito. ¿Ok? Y listo. Aquí ustedes tienen dos opciones. O van en orden. Dicen ver más. Y aquí los van guiando. Primero, segundo, tercero, cuarto. Todo eso. ¿Ok? O ustedes le dan clic al tema que les importa. Que quieran. Pues les consejo que lo van todo. ¿Ok? Entonces aquí nos dan una introducción. Que es esta. Lo tienen en español. Y lo tienen en inglés la mayoría de esos. Así que no hay clic. O le dan clic a los textiles. Entonces empezamos en orden. Le damos ver más. Ah, mira. Aquí tienen cuatro. Cuatro. Cuatro secciones de ese material. Uno. ¿Ok? Entonces sección. La introducción. Siempre van a tener un video de introducción que dura generalmente un minuto. ¿Ok? Un minuto, un minuto. Treinta por mucho. Es muy cortico. En el cual les van a decir de qué se va a tratar toda la unidad. O sea, puede ver. Ustedes lo ven. Le dan clic. A ver ahí. Y les van a explicar. Hello. Les explican de qué se va a tratar todo. Después. Ya lo vimos. Le damos a continuar. Aquí abajo. Aquí abajo. Tienen un botón que dice continuar. Bien. Ahora. Después aquí está la información. Esta es la categoría uno. La sección uno. Del material uno. Recuerden. Son cuatro secciones. Por cada material. A veces son cinco. Pero tenemos que ser. Ahora. Categorías gramaticales. ¿Qué es eso? Nos van a explicar estructuras. Nos van a explicar gramática. Nos van a explicar forma. Cómo utilizamos el formulario. Cuándo se utilizó. ¿No? Pues ahí nos explican todo. ¿Se acuerdan del test que tenían que utilizar ustedes A y A? Pues aquí nos explican cuándo utilizamos A. Cuando utilizamos A. Y nos lo explican en español. Así que pues. No lo pierden. Tienen aquí. Le damos clic a este propósito. Y podemos escuchar la oración. Nos dan más explicaciones. ¿No? Sí. Mira. Tienen mucha información. Entonces la idea es cómo leerlo. Este tipo de información les va a causar dudas. Y esas dudas pues las aclaran. Las aclaran. Sí. Yo también espero que sea. Pero le pueden hablar con el ejemplo. Ok. Ahora. Al final de cada. Recuerden. Esta es la sección 1 del material 1. Son 3 materiales. Y cada material tiene 4 o 5 secciones. Ahora. Cada vez que ustedes terminan una sección. Ustedes van a tener una actividad. Esta actividad no es calificada. No. No es calificada. No se califica. ¿Ok? No tiene un valor cuantitativo. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes lo que pueden hacer. Que lo desarrollen. Es para ver. Cómo están entendiendo el tema. Pero esta no le envían nada. Simplemente la realizan por. Para aprender. No más. ¿Ok? Las que tienen que enviar por calificar. Son las 4 que les explican. Listo. Si queremos. Le damos a realizar. Y ahí nos van a evaluar. El tema que nos están explicando. Y con eso. Pues vamos a consolidar muchísimo más. Esos temas dicen. Cómo se utilizan. Es múltiple. Y nos van a decir. Cómo se utilizan estos. The Arcade Design. The Sydney Building. Será A. Será D. Será NAN. Si no hemos estudiado el tema. Esto va a ser. Como algo súper nuevo para nosotros. Y pues no vamos a poder responder. Pero si nosotros ya estudiamos el tema. Vamos a saber. En este caso. Digamos. Arcade Design. A New Building. The New Building. A New Building. Ustedes van a saber. Fácil cuál es. ¿Ok? Después. Le dan al siguiente. Vamos a colocar. Annibo. ¿Bien? Entonces. Ustedes le dan un clic. Si quieren le dan. A mi no me lo está dejando ver. Pero se les va a aparecer. Por ejemplo. ¿Ok? Y le dan así. Y después. Le damos enviar. ¿Ok? Después. Número 2. Escogen. Enviar. Escogen. Enviar. Y así. ¿Ok? Escogen. Enviar. Y ahí nos va diciendo. Si está correcto. Si no está correcto. Esa es una actividad de práctica. No es más. Ahora. ¿Qué hacemos? Mira. Le damos continuar abajo. Y. Estamos en el material 1. ¿Verdad? Pero la sección 2. No. Entonces nos explican. Cómo se utiliza el verbo to be. Y qué es eso del verbo to be. Nos dan el audio. Nos dan las explicaciones. Nos dan. Aquí. Lo que hacemos. Para que. Te podamos. Cómo se utiliza el sujeto. Tienen mucha información. Chicos. Aprovechen. Está bien organizada. Tiene varios ejemplos. Mira. Tiene videos. Tiene varias cosas. Entonces. Sean súper organizados. Mírenlo por orden. Mírenlo por orden. Y van a ver. Que van a aprender. Muy fácil. Muy fácil. Algunas veces hay algunas cosas. Que no van a entender. Tomen nota en su cuaderno. Y cuando nos lo damos. Pues. Yo les voy a dejar. Muy bien. Y lo mismo. ¿Ven? Tienen aquí. Otra actividad. Para que. Desarrollen. Ustedes verifiquen. Cómo se utiliza. Después. Continuar. Esta es la sección 3. Del material 1. ¿Ok? Ustedes nos dicen. Como. Greetings and farewells. Que significa. Saludos. Y despedidas. Nos dicen. Cómo se salva en inglés. De cómo nos da el audio. Nos dicen. Las formas formales. Y las formas informales. Tienen la traducción. ¿Ok? Y hay un ejercicio al final. Después. Esta es la sección 4. Del material 1. ¿Ok? Entonces. Mira. Nos dicen. Vocabulario. Let's start. ¿Se acuerdan? Que ustedes tienen un foro. Que tienen que desarrollar. Que es como. Let's meet. Y aquí nos dicen. Bueno. Vamos a comenzar. Pues nos van a explicar. El abecedario. Pues. Las vocales. Nos dicen un poquito. De cómo es la pronunciación. De algunas palabras. Entonces. Pues. Va ayudando bastante. Los números. Entonces. Cuando tenga que ser la edad. Pues. Ya van a saber. Cómo se dice. Entonces. Una actividad. Lo último. Para realizar. Miren. Que aquí ya no hay ningún botón. De continuación. Aquí abajo. ¿Sí? No hay ningún botón. Quiere decir que. Ya se acabó la explicación. Del material 1. ¿Listo? ¿Listo? Dos. Volvamos aquí. Y. Listo. Ya mire el material 1. Ok. Bueno. Veamos el material 2. De qué se trata. Y así es lo mismo. Entonces. Material 1. Material 2. Material 3. ¿Eh? Eso es todo. Y desarrollamos sus tareas. Ahora. Ustedes para que aprueben cada actividad. Tienen que enviar las 4. ¿Eh? Toca. Toca enviar las 4 para recibir nuestro servicio. Y pues. No tanto para recibirlo. Porque es un papel. Bueno. Es digital. Pero me refiero que lo más importante. Es el tema. Entonces. Cuando ustedes desarrollen sus tareas. Ustedes van a necesitar saber dónde está su calificación. Y cómo aprobar. Cada actividad se aprueba con. Si tienen un porcentaje mayor al 70%. Cada una. Entonces. En cada una tienen que sacarse más del 70%. ¿Qué pasa si se sacan menos de 70? Pues les aparece. Como que está deficiente. Les va a aparecer una D. Deficiente. ¿Y qué quiere decir eso? Que la podemos volver a repetir. Para que nos queden aprobadas. Nos volvió a quedar mal. Vamos a repetir. Nos volvió a quedar mal. Bueno. Repetimos. Pero estudiando entre cada repetición. Porque si no estudiamos. Pues la vamos a tener mal toda la vida. Pero entonces. En este caso. Ustedes la hacen. Y leen el material. Verifican. Estudian. Analizan. Investigan en internet. Chequen. Le preguntan a sus compañeros. Todo lo que ustedes quieran. Para que puedan entender el tema. Y cuando ya esté eso. Vuelven a presentarlo. Entonces tienen que en mente. Como cuatro intentos para presentar. Pero casi siempre el primero. O el segundo. Ya están. ¿Ok? Depende de cómo las hagan. Ok. Ahora. Este es el material. Componente formativo. Lo estudian. Y envían sus tareas. Ahora. Ustedes tienen que saber. Como es lo de las notas. ¿Vale? Entonces. La nota. Tiene que sacarse. En cada una de ellas. Más del 70%. Pero a ustedes no les va a aparecer. ¿Cuántos se sacaron? Aquí les va a aparecer solamente. A. O D. A. De aprobado. D. De deficiente. ¿Ok? Entonces. Si les aparece A. Quiere decir que ya aprobaron esa data. Entonces siguen con la C. Van con la C. ¿Ok? Entonces. Pero si les aparece D. Tienen que repetir. Yo les dejo un comentario. Si tienen que repetirla. El por qué tienen que repetirla. Y ya está. O sea. Por qué razón. Es que no utilizas. Si bien la gramática. O que el vocabulario. Para mejorar. O que los colocó a la sucesa. Listo. Y ya está. ¿Vale? Pero ustedes tienen que saber. Donde ven las calificaciones. Ustedes suben. Miren que aquí a mano izquierda. ¿Sí? Miren que aquí dice. Calificaciones. ¿Sí? Calificaciones. Le damos clic a calificaciones. Y ahí nos van a aparecer. A o D. ¿Ok? Pues enfrente del nombre. De cada una de las actividades. Les va a aparecer. La calificación. Aquí en este rayito. Les va a aparecer una A. O una D. ¿Cuáles son las calificaciones? Lo que les aparece aquí. Como en este. Test. El foro. ¿Ok? ¿Verdad? Es uno solo. Y. Es de presentación. Y de otro. Entonces aparecen dos. Pero yo les voy a habilitar su mano. Voy a quitar uno. Y para que les quede su mano. Y uno. Y eso es lo que tienen que hacer. Y ya. Muy más chicos. Ahí les va a aparecer. ¿Cómo nos devolvemos? Pues bien. Le damos. A arriba. Así. Entonces. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes empiecen a estudiar su material. Que empiecen como una cosa. Primero lo den. Analizan. Chequean. Toman nota. Investigan. Todo eso. Y después cuando ustedes digan. Ay mira ya. Ya aprendí cómo decir esto. Ahí se empiecen a hacer sus tareas. Que les van a emprender. ¿Verdad? Listo chicos. Esos son los botones más importantes. Más importantes. Así que momentáneamente. Chicos. Abro sección. Si son de preguntas. Cuéntenme. ¿Dudas? ¿De lo que está hablando? ¿De qué? 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 Pues por mi parte no. Creo que me quedó como claro. No sé si de pronto ya haciéndolas. Surja la duda. Ok. Listo. Vamos. Si hay alguna duda que tengan. Entonces. No, profe. Gracias. Perfecto. Entonces. Esa es la idea de la plataforma. Entonces. Exploren. Estos días de esta semana. Intenten. Tómense cinco minutitos. Diez minutitos. No necesitan más como para ir a explorar. Denle click a todo. Investiguen. Miren. Chequen. Análisis. Se vuelve. Cada vez que ustedes. Por más que le den a algún lado. Le damos click aquí. Y le damos click acá. Y nos equivocamos. Y le dimos click aquí. Y después por acá. Y después por aquí. Si te pasa. No pasa nada. Si se quieren devolver en un condenso. Ya está. Es una. Generalmente este material. Se les abre en una pestaña. Es así. Pero pueden cerrar sin problema. Cierre. Y vuelven a arrancar. O le dan click a fin. Después de mis cursos. Le damos click. Y nos va a enviar otra vez a nuestra ficha. Al comienzo. Y ya está. Y ahí ustedes se empiezan. Miren. Recuerden. Actividades de aprendizaje guía. Si se les ocurra. Ah, no. Como en su cuadro. Esas son. Ya está. ¿Vale? ¿Dónde van a quedar estas grabaciones? Estas grabaciones yo se las voy a colocar aquí en anuncios. Cualquier otro tipo de grabación. Un video cortico. Que les quiera explicar algo. También se los coloco aquí en anuncios. En anuncios. Y ahí van a tener. ¿Vale? También se los voy a colocar por sesiones en línea. También por este botoncito que está aquí. Sesiones en línea. Ustedes le dan. Y aquí les va a aparecer. Grabaciones de sesiones. Creo que es mucho más fácil. Pero no toca a nuestros cuentos. Listo, chicos. A ver. Miramos. Vamos a dar la manito. Listo. Ya que leen cuenta. Abre el micrófono. O escríbeme en el chat. Ok. Edison. Sí, profe. Profesor, digamos que las sesiones normalmente van asociadas en el chat. Digamos en la plataforma. Ahí le dicen cuándo hay sesiones. O solamente tenemos esta. No, no, no. Van a tener varios. Pero en la plataforma les voy a avisar. Ok, gracias. Ah, listo. Carlos, Carlos, cuéntame. Ya me respondió. Ok. Listo. Listo, Alex. Pues entonces. ¿Cuál es la idea? Esa. Me edifiquen muy bien. Bien, estudien su material. Tómense su tiempo. Si ya están aquí es porque quieren aprender. O quieren su certificado también. De las dos formas. Pero el certificado sin saber no les sirve para absolutamente nada. Así que mejor estudiar, mirar. Y de esta manera se aprende bastante si uno es dedicado. Se aprende muchísimo si uno es dedicadito. Porque cada vez que uno vaya leyendo material, les va a causar unas dudas. Y si esas dudas uno mismo empieza a verificar y a analizar cómo uno nos responde, se van a dar cuenta que el inglés es muy parecido. Cada tema es muy parecido al anterior. Es muy parecido. Por ejemplo, en inglés ustedes pueden pensar, bueno, es que el inglés es difícil. Pero porque no han tenido buenas bases. Pero en la realidad, inglés es muy fácil. Es súper fácil. Pero lo que pasa es que uno tiene que tener muy buenas bases. Si uno tiene muy buenas bases, se van a dar cuenta que el inglés es muy, muy, muy sencillo. Pero el problema son esas bases. Entonces, estas bases son las que tienen en este libro. Y en ese material de estudio. Ahí están todas. Así que, pues, estudienle. Chequenla y van a ver que es muy fácil. Listo. Entonces, les voy a dejar esa grabación aquí. Por si se les olvida cómo ingresar o qué hacer. Pues, ya lo tienen. Lo van a conocer allí. En la plataforma ya saben. Se pueden comunicar conmigo por el medio de foros. O me envían el email que lo tienen también en la plataforma. Si tienen dudas. Y ya está, chicos. Entonces, profe. ¿En qué pena me interrumpo? Tengo otra inquietud. Digamos, ahorita que habló, digamos, del certificado. Como tal, pues, yo ya empecé desde este mismo. O sea, este ya lo tengo. Si no, que quiero reforzar, empezar otras desde ceros. Pero me dan todos los certificados. O sea, ¿que haría con dos certificados? ¿O quedaría ya con el que tengo? ¿Cómo es eso? Yo, uy, bueno. Esa es una súper buena pregunta. Pero, eh, deberían generarte uno nuevo. Deberían. Pero, pues, porque de pronto el otro certificado ya lo tomaste hace no sé cuánto tiempo. Sí, el otro ya lo hice hace unos cuantos años. Sí, no. Entonces, generalmente te generan uno porque cuando se genera un certificado se genera con la fecha de que tomaste el curso. Entonces, te generarían uno nuevo con este de acá. Ok, gracias, profe. Vale. Listo, chicos. Bueno, chicos, entonces cuídense y porfa pónganse las superpilas escribiendo, escribiendo, leyendo ese material. Si necesitan comunicarse, cualquier cosa, por el foro, por el foro de dudas e inquietudes. Ustedes están aquí. Gracias, feliz noche. Que estés bien. Gracias, profe, igualmente. A ustedes. Gracias, buena noche. Que estén muy bien, chicos. Y le dejé un mensaje, pero pues por la plataforma, si de pronto me puede colaborar con un tema ahí que le escribí. Claro que sí. Me enviaste un mensajito. A ver, miramos. ¿Claudia Duque? Sí. Como le comentaron, estuvimos varios de mi familia, la señora Lucía Jiménez nos instruyó para quedar todos en el mismo grupo, pero otras personas no quedaron en el mismo grupo y además lo metieron en el mismo grupo y ya está, se les termina y no hagan ingresado. ¿Hay forma de sacarlos de ese grupo? No. No, mira, no se puede porque. Haz de cuenta que cuando se van a ingresar las personas, imagínate que esto es a nivel colombiano. Todos los que se quieran ingresar en base con uno, los meten como en una bolsita virtual, en una bolsita de papel, cuando uno va a comprar cual. Les meten todos los nombres, todos los que caigan allá. Y después empiezan a sacar, el sistema empieza a sacar 80 nombres y los asignó el curso. Escoge 80 y los asignó el curso. Pero entonces, unas personas quedan con un instructor de Bogotá, como soy yo. Bueno, otras personas así se hayan inscrito un segundo después, quedaron con un instructor de Cartagena. Otras quedaron con un instructor de Medellín. Entonces, no hay forma cuando ya se quedaron en el curso que los cambien. O sea, toca terminar ese nivel y ya. La próxima vez, más bien, vuelves a hablar con Rocío y ella te ayuda con la inscripción de todos para que queden en bolsa corporativa. Es que eso ya lo hizo, pero no sabemos por qué esos tres quedaron regados. En diferentes cursos, incluso. ¿Verdad? Lo había hecho así. Sí, bien. Bueno, lo bueno, lo bueno, por decirlo así, es que los temas son iguales. Todo el material es exactamente igual del nivel 1 de ficha que estás tú o del nivel 1 que está en la ficha de las otras personas. Es exactamente igual. Ok. Pero sí que estén pilos en cuanto a la entrega de sus tareas. Es que ese es el tema que ya se les va a vencer. Tienen como, les queda una semana nomás y apenas nos dimos cuenta hoy. Pues les toca que se metan las pilas así supo, o si no, reprueban. Sí. Fue embarrado. Sí, eso. Si no, reprueban, chicos. Entonces, explícalos tú. Veles explicando. Les puedes mostrar en tu plataforma de pronto los videos que yo les vaya mostrando. Y que te pasen las dudas que tengan en cuanto, pues, no fechas, porque como las fechas son con otro curso y si ya empezó, pues, son súper distintas a estas. Pero si tienen duda de algo, pues, que te la preguntan a ti. Tú me la preguntas a mí y listo. Y intentamos sacarlo adelante. Ah, listo. Muchísimas gracias. ¿Listo? Vale, Claudia. Bueno. Cuídate que estás muy bien. Bueno, igualmente, por la noche. A ti. Chao, Carlos. Que estés bien. O no sé si está levantando la manito. No hay dudas, ¿me dices? Listo, chicos. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Chucho. Muchas gracias. ¡Muchas!